Este es el lugar donde se experimenta la paz de Dios. Llegamos al siguiente chakra, se le llama la sede del alma. Es el chakra de Violeta y es el lugar de la morada del alma. Violeta es el color de la era de acuario. Del séptimo rayo y de la séptima dispensación. Esta es la era del despertar de las almas. El despertar de las almas está profetizado en el mismo capítulo del libro de Daniel, capítulo 12, en el que ocurre el tiempo de gran tribulación como nunca antes se había visto. Y al mismo tiempo que esta tribulación aparece, el gran príncipe Miguel aparecerá en la tierra defendiendo a los hijos de mi pueblo. Este es el arcángel Miguel y las fuestes del Señor que vienen con él en defensa de la luz que hay dentro de nosotros. Y se dice en ese capítulo que en el día del gran despertar, que es hoy día, algunas almas en ese chakra serán despertadas a la vida eterna y otras serán despertadas a lo propio eterno. Y por lo tanto, sale a la luz en el conocimiento de quienes somos. Y o salimos para celebrar las armonías divinas del cosmos en las grandes esferas de esa música que oímos en nuestro ser interior, o salimos a condenar la vida y a esos pequeñitos. Por lo tanto, cada uno elige cada día lo que hará con el despertar al conocimiento del ser, si transmutar la oscuridad y celebrar la vida o exaltar esa oscuridad y negar la luz de la vida eterna. Así pues, hoy día caminamos en la tierra por un sendero, y puede que caminemos por las calles, las abarrotadas calles de Chicago, y aquí hay uno que se mueve hacia el sol y aquí hay otro que celebra su propia oscuridad y no sabe qué camino tomar. Tal es el cruce de caminos del planeta Tierra en esta época. En este chakra de la sede del alma están los niveles subconscientes de su ser. Ustedes poseen sentidos del alma que corresponden a los cinco sentidos físicos, cinco sentidos espirituales del alma. Se le llama conocimiento solar, y la palabra griega para alma es psiqui. Por lo tanto, en ocasiones estos sentidos son llamados sentidos psíquicos, y los que los tienen desarrollados son llamados psíquicos. Por otro lado, el término psíquico ha llegado a ser usado de forma negativa, pero no debería ser usado así, pues este es su significado más sencillo. Así pues, experimentan una reacción visceral en el alma, una sensación instantánea, una repentina sensación de peligro, o incluso una repentina sensación de alegría venidera y colmante.